Y hablando ya, entrando ya un poco en materia de ustedes como dúo, perdóname ahí que te interrumpa Hance. Entrando un poco más en materia de ustedes como dúo, tú saliste de un dúo, que eso vamos a estar tocándolo más adelante, tú saliste de un dúo y vi que en tu canal de YouTube lo primero que hay arriba es algo como un intro, donde tú dices algo similar a lo que te voy a decir, como que hay cosas que a veces pasan, aunque tú no quieres que pasen, pero hay que darle para adelante. Después de eso ya veo que ya continuaste tu carrera con el abusador. Cuando tú te separaste de tu dúo, ¿ya tú tenías pensado en colaborar con el hermano como dúo? ¿Tú pensaste en fluir tu carrera en solitario? Cuando yo me separo de mi antigua agrupación, yo no tenía pensado en hacer ningún dúo. O sea, yo cogíme y eso fue un choque duro para mí porque no estaba en, ¿sabes? No estaba en mí. No lo tenías. Para mí ese proyecto, para mí ese proyecto, ese era mi proyecto de vida. El proyecto por el cual yo estoy aquí y por el proyecto por el cual dejé a mi familia en Cuba, ¿sabes? Entonces yo lo dejé todo por eso, ¿me entiendes? Entonces cuando pasa eso, me choca porque en mi cabeza nada más estaba eso. Yo me desvivía para pasar ese proyecto adelante. Pero eso fue algo repentino de que ya sí, ya, de la noche a la mañana. Algo de momento. Así ya, como ustedes trabajan juntos y que tú le días, bro, ya no vamos a trabajar más. Ah, nosotros nos hemos separado diez veces. Pero bueno, para que más o menos entiendas. Entonces, pero luego que ya da el paso, ahora voy contigo, pero luego que ya da el paso, que se separan, me imagino que ustedes tenían un equipo de trabajo. Sí. ¿Cuál de los dos se queda con el equipo de trabajo? No, cuando nos separamos, nosotros teníamos un equipo de trabajo y yo, o sea, teníamos un manager. William. William, exacto, que fue la persona que nos trajo. Y yo, ¿qué es lo que pasa? William se va con los dos, ¿me entiendes? Pero tenía más afinación con mi antiguo dúo. Y entonces, yo le escribo. Y le digo, mira, bro, vamos a hacer lo siguiente. Dime qué es lo que quieres hacer, porque yo estoy consciente de que, ¿me entiendes? Que tú te defines un poco más por él porque te llevas mejor con él. Eso es entendible. Lo que necesito es que tú me digas si vas a seguir trabajando conmigo igual, que no hay problema, metemos para adelante. O, o sea, no quieres seguir trabajando conmigo y para entonces yo organizarme y crear mi equipo, ¿me entiendes? Y fluir. Y él me dijo que no, que todo estaba bien, que vamos a echar para adelante. Vamos a meter más o vamos a… ¿Y sigue entrando actualmente? No, no seguimos. Pero en el momento sí sigue. En el momento me dijo que sí, ¿me entiendes? Yo sí ya le vamos a echar para adelante, pero ya después, días después que ya yo, ya yo, ¿sabes? Como que empecé ya a crear mi plan nuevo. O sea, quería como que planteárselo. Bro, mira, es como manager mío que eres, tú sabes, para que me apoyes. Y como que ya no era lo mismo. Vamos a ver, no, sí, ahora te llamo. Y como que ya se me esquivó y ya. Como alguna lejanía. Exacto, solo se me eliminó. ¿Quién te lo dijo en ese momento como para… Sí, por compromiso. Exacto. Yo lo siento. O sea, el otro equipo de trabajo, la otra agrupación se quedó con el canal. Que también era mi canal. Entiende que… Una cosa que me dejó perplejo a mí fue ahorita cuando él estaba diciendo que él tenía su plataforma y que de repente las perdió cuando se separó de la agrupación. Yo no perdí, yo no perdí mi plataforma, yo lo que perdí. ¿Y fue el canal de YouTube? Perdí mi canal de YouTube. O sea, el canal de YouTube no fue que lo perdí como tal, fue un acuerdo. El canal de YouTube decía Duquecito y Reitón. Duquecito y Reitón, exacto. Sí, a eso me refería que… Y se separaron y él se quedó con el canal. Exacto. Pero no sigue cobrando la realidad. Sí, no, está bien, pero espera. El canal te lo creaste tú, ¿no? O lo crearon los dos. Todas esas cosas las hacía yo. Todas. El canal de YouTube antiguo lo creaste tú. Sí, cuando yo me uno con mi antiguo dúo, él estaba firmado con una disquera que se llamaba Torcha.